Bien amigos, muy buenas noches y estamos saludándoles en esta nueva entrega sobre números decimales, en este caso con la resta de decimales. Vamos a hablar de esta operación tan sencilla, pero igualmente tan útil. Nuestro primer par de números que vamos a restar son el número 8.698 y a este le vamos a quitar el 2.60697. Bien, nuestro primer ejemplo en este caso de la resta de decimales consiste de un número que tiene menos cifras decimales que otro. El primero, el que tiene menos cifras decimales al lado derecho del punto decimal, es el minuendo. A él le vamos a quitar algo. Y el que tiene más cifras decimales es el sustraendo. Es lo que le vamos a quitar al primero. Comenzamos arreglando nuestros datos. Colocamos el minuendo debajo del sustraendo y las posiciones que le faltan al minuendo las llenamos con cero para que ambos términos de la resta tengan la misma cantidad de posiciones decimales a la derecha del punto decimal. Le indicamos resta y separamos el resultado. Y hacemos el resultado paso a paso. Todo esto lo debe saber el estudiante y esta solo es una demostración de cómo se utilizan estos elementos para hacer la resta. Restamos la primera columna, la segunda, tercera, cuarta, quinta. Luego vamos al punto decimal y luego restamos la parte de las unidades. Y aquí tenemos que el resultado es 6.09103. En este siguiente ejemplo tenemos el minuendo que es 10.44484 y visiblemente tiene más cifras decimales a la derecha del punto decimal que el sustraendo que es simplemente 4.68. Bueno y aquí tenemos los números y podemos ver que el minuendo que es el primer número al cual le vamos a restar y que se escribe arriba en la operación de la resta o en todo caso hacia la izquierda si fuera una resta escrita en forma horizontal. Este minuendo tiene 5 posiciones decimales a la derecha del punto decimal mientras que el sustraendo es la cantidad que le vamos a quitar solamente tiene dos cifras. Vamos a comenzar escribiendo nuestro minuendo y debajo escribiremos el sustraendo. Luego nuestra línea que indica que luego viene el resultado y los espacios que faltan para que ambos números tengan la misma cantidad de posiciones decimales se rellenan con ceros. Iniciamos la resta. Es mucho más fácil quitarle 0 a 4 nos da 4, 0 a 8 nos da 8, 0 a 4 nos da 4. Ahora viene lo bueno. Y es quitar 8 a 14, 6 llevamos 1 para el 6 y luego el 6 se vuelve 7. Ahora diremos 7 quitándoselo a 14 arriba, prestamos una cifra, una unidad, nos da 7 y esa unidad que prestamos la agregamos al 4 acá y luego decimos 5 quitándoselo a 10 nos da 5. Este es el resultado de esta resta. Y nuestro último ejemplo consiste de dos números, tanto el minuendo como el sustraendo. Tienen la misma cantidad de cifras decimales a la derecha del punto decimales. Vamos a ver en este caso el minuendo es el número 6.070501, mientras que el sustraendo es el número 4.064.759, es una resta. Y luego escribimos el minuendo y debajo el sustraendo. En este caso la cantidad de cifras que tienen ambos números es la misma, no hay necesidad de completar con ceros en ningún momento. Separamos con una línea el resultado que vamos a tener. Hacemos la resta de 9 para 11, luego la resta de 6 para 10, luego la resta de 8 para 15. Recuerden que aquí íbamos prestando una unidad y esta unidad que hemos prestado virtualmente la tenemos que descontar agregándosela a los números que están abajo del sustraendo. Esta es una técnica de resta, pero aquí solamente estamos explicando cómo organizar los datos para restar números decimales. Luego tenemos 0, quitándoselo a 0 nos deja 0 simplemente, luego llegamos al punto decimal y 4 para restarle a 6 nos da 2 y este es el resultado.